Vamos a arrancar hablando del caso del jugador de fútbol, Germán Rivero, justamente porque padece salmonella. Está internado el jugador de gimnasia y nos invita a su situación a hablar de este tema que tiene que ver con los alimentos. Cómo los cocinamos, cómo los manipulamos, qué cuidados hay que tener para evitar enfermedades como esta, que es producto de una bacteria. Sí, sí. Pero para profundizar y hablar con conocimiento de causa, ¿quién mejor que él? Daniel Rabino, del Departamento de Higiene de los Alimentos de nuestra provincia, que está con nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido, Daniel. Como siempre, consultándolo cuando se trata de alimentos. Gracias por venir. Bueno, toca hablar de salmonella. Salmonella es un microorganismo que suele estar presente en muchos alimentos. Hay países, en Chile es muy común la salmonellosis. Es raro que no haya ido a Chile y padeció o conoció a alguien que tuvo una salmonellosis. Es una bacteria, es sensible a la temperatura, quiere decir que muere fácilmente. El problema son las contaminaciones cruzadas. Cuando yo estoy manipulando un pru, un producto que probablemente tenga este microorganismo y lo paso a algo que ya está cocido, indistintamente del origen de ese alimento cocido, lo puedo contaminar con salmonella. Claro, es la famosa frase, cuando estás en casa cocinando, intenta usar tablas distintas para las verduras, para las carnes crudas y también como los cuchillos o utensilios que vayamos a usar. Y las manos. Y las manos, claro. Bien, son los hábitos que debemos tener para evitar pasar microorganismos de productos crudos, que normalmente los suelen tener, a productos que ya están terminados, cocidos, que no van a sufrir ningún tratamiento que pueda eliminar estos microorganismos. Lo mismo que pasa con el síndrome urémico hemolítico. Lo mismo. El síndrome urémico hemolítico tenemos, digamos, como gran producto la carne molida. Sí. Es la bacteria, una Escherichia coli, que está presente en las superficies de las carnes y cuando molemos, mezclamos y distribuimos ese microorganismo que puede estar solo en la superficie y va a pasar al resto de la carne molida. Si la cocción es inadecuada, no es completa, no es como corresponde, pueden sobrevivir estos microorganismos. Ah, bien. Bien, y ahí los niños son los principales afectados de este síndrome que es tan grave. Para no ser paranoico, ser un poco responsable, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es la salmonella o de la enfermedad que pueden traer los alimentos. Como papás. Estamos cocinando, tenemos todos los cuidados, pero puede ser que algún producto que estamos usando tenga alguna bacteria. En la comida, cuando estamos comiendo, ¿nos podemos dar cuenta por, no sé, si está un poquito más agrio de alguna forma? No. ¿No hay forma? No hay forma, porque normalmente todos los microorganismos que producen intoxicaciones alimentarias no le cambian ni el color, ni el olor, ni el sabor, ni la textura a la comida. Por eso no nos damos cuenta y por eso ocurren las intoxicaciones alimentarias. Indistintamente que puede ser que en algunos alimentos estén presentes otros microorganismos que sí deterioran al alimento y podamos sentirle un gusto agrio y demás, eso obviamente hay que descartarlo. Pero en el caso de estos patógenos, no, no le vamos a sentir nada raro, nada distinto a un alimento que tiene un patógeno. Decía que los niños, digamos, son los que están en una situación más compleja, en algunos casos también los adultos mayores. Estamos hablando de enfermedades que pueden llevar a la muerte. Y sí, el síndrome urémico es una enfermedad que si no la toman a tiempo y no la tratan a tiempo puede llevar a la muerte, más allá de que deja secuelas serias, puede haber trasplante de riñón, diálisis de por vida. O sea, es una enfermedad bastante compleja que deberíamos tener los cuidados necesarios como para evitar que esto ocurra. Estos cuidados van desde comprar los alimentos en lugares conocidos, lugares habilitados, productos rotulados con toda la información que corresponde, hasta pensar en cocinar como corresponde, una hamburguesa casera que hagamos o algo que compramos. ¿La salmonella también implica riesgo de muerte? La salmonella es distinta porque la salmonella nos genera un cuadro de diarrea, hay una pérdida de líquido, entonces puede haber una deshidratación importante. Si el organismo tiene otro tipo de afecciones o está debilitado por alguna razón, esa deshidratación podría llevar a la muerte. No es común una muerte por salmonella, pero sí el daño es severo y es grave. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Estos que estás diciendo de fiebre, algún cólico en la panza? Normalmente la salmonella es un microorganismo que invade el organismo, entonces el organismo responde con fiebre. Cuando hay fiebre es porque hay una invasión de ese microorganismo. Fiebre es uno de los síntomas de salmonella, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, diarrea, vómitos. Toda esta sintomatología que son generales para la mayoría de las intoxicaciones alimentarias me indican que algo está pasando, hay algo que está mal allí. Ya mismo, Daniel, le vamos a pedir que uno por uno nos vaya diciendo qué cuidados tener con determinados alimentos, pero antes les recordamos a ustedes que el 261-344-4444 está abierto para que nos cuenten qué cuidados tienen a la hora de manipular alimentos o si saben qué cuidados tener o para que vean la consulta que quieran aprovechando que Daniel Rabino está con nosotros y que siempre responde a nuestras inquietudes. Ahora sí, si te parece, Dani, vamos consultándole alimentos por alimentos para ver qué nos sugiere en relación a cada uno de ellos, qué consejos nos da. Por ejemplo, en el caso de la carne mal cocida. Bien. Bueno, las carnes poco cocidas o poco cocidas o crudas, tenemos este primer inconveniente que podría ser un síndrome urémico hemolítico, fundamentalmente en las carnes molidas. La recomendación general es que la cocción debe ser adecuada y completa para todos los alimentos. No hay bibliografía que recomiende si está un poco cocida es suficiente, si está rojito al centro es suficiente. Las recomendaciones son de que estén completamente cocidas la carne. Te vengo a pensar, no, ese que le gusta el asado bien jugoso y que por ahí en casa, vos lo podés dejar así pero vas a comer un lugar afuera y lo pedís bien jugoso. Ya recomendamos que no. Y la recomendación sería que no. De todas maneras, esto no es tan sencillo ni tan lineal. La presencia de microorganismo tiene que ver con qué hay, qué microorganismo y qué cantidad tiene. Entonces, a veces, un producto que podría no tener evidencia epidemiológica, ser responsable en intoxicaciones alimentarias, si estuvo mal manipulado, si hubo una contaminación cruzada, si la cocción fue incompleta, si lo cortamos en tablas que antes manejamos productos crudos, un alimento que epidemiológicamente no está implicado, sí aparece como responsable de una intoxicación alimentaria. A ver, un ejemplo muy concreto. Estamos en casa, a uno les gusta la carne bien jugosa y para los niños se decide de darla bien cocida. Pero si usamos la misma tabla, ya estamos incurriendo... Y estamos corriendo un riesgo. Acuérdense ustedes que esto es siempre probabilidad de que ocurran las cosas. Mientras más nos cuidamos, la probabilidad es menor. Mientras más nos descuidamos, la probabilidad es mayor. Lo grave es que la probabilidad mayor se desata en un incidente alimentario. Entonces, después en el hospital, con el niño con un síndrome anémico hemolítico, nos replanteamos por qué no lo cocinamos bien, por qué no tuvimos cuidado en la manipulación, por qué no lavamos las manos, por qué no limpiamos las tablas. Suena como difícil, pero en realidad no. Es tener las cosas necesarias por orden y de última en casa no tenemos la cantidad de tablas o lo que necesitemos para esta contaminación cruzada, vamos haciendo de a poquito. Lógico. Y vamos dejándose. Lógico. No es complejo, es cuestión de hacerse el hábito que corresponde y entre uso y uso de tabla y utensilio habrá que lavarlo con cabón, con detergente, con agua caliente, desinfectarlo si se puede, con una solución de hipoclorito de sodio, lavandina, y eso nos asegura la posibilidad de volver a utilizarlo. O sea, la casa no es la cocina de un restaurante que tiene todas las herramientas que puede tener, pero las que tenemos, si la tratamos como corresponde, sirven. De hecho, todos cocinamos con eso. Claro. ¿Qué hacemos con los pescados y mariscos? ¿Qué cuidados tenemos? Bueno, los pescados y mariscos tienen el tema de la conservación a la temperatura, bien de refrigeración o de congelación. Todo lo que es congelado debemos mantener a rajatabla esa cadena de frío porque han sido elaborados y preparados pensando que la congelación me va a ayudar a que el alimento llegue hasta el momento de la preparación culinaria en las mejores condiciones posibles. Es parte del proceso. Es como si yo te dijera, ponemos algo en una lata y lo esterilizamos y esa lata pierde o tiene algún inconveniente, se pierde el principio por el cual llevo el alimento inocuo a la casa, que en ese caso la lata, en este caso el congelado. En el momento que se descongela yo estoy perdiendo esa metodología de conservar el alimento. ¿Qué va a pasar? Baja la temperatura, hay microorganismos presentes, salvo los enlatados no hay alimentos estériles, normalmente tienen una carga de microorganismo y con el descenso de temperatura se va a incrementar esta carga de microorganismo. ¿Hasta qué valor? No lo sabemos. Entonces hay que respetar la cadena de frío, que eso es fundamental. Aunque parezca increíble, he oído un chef públicamente diciendo que se puede desfrizar y volver a frizar, sin que medie ninguna cocción. No, en general. A ver, hacerse se puede hacer cualquier cosa. El tema es el riesgo que asumo en el congelado y descongelado. Cada vez que yo descongelo, la carga de microorganismo que tiene ese alimento, en cuanto empiece a llegar a temperaturas ambientes, aumenta. Por ejemplo, un trozo de algo grande y congelado, cuando se termina de descongelar el centro, la superficie, hace rato que está a temperatura ambiente, si lo hicimos a temperatura ambiente, cosa que no es recomendable, hay que hacerlo en la heladera. En esa superficie, multiplicar un microorganismo. ¿Cuáles y cuántos? No sabemos. Utilizo una parte, vuelvo a congelar. ¿Qué congelo? Una carga superior de microorganismo. ¿Cuáles y cuántos? No lo sé. Es verdad, lo hacemos un montón. O, por ejemplo, la famosa, no sé, la noche voy a descongelar la carne o el pollo para cocinar al mediodía y dejamos la carne toda la noche afuera. Mal. Mal hecho. En la heladera. En la heladera. En la heladera. Por eso es importante, dos cosas importantes. Pregunta con mamas de casa. Sí, seguro, lógicamente. Seguramente las tienes del otro lado. Esa es la idea. Ahora, congelar en porciones, cosa que yo no tenga que descongelar bloques y usar parte y volver a congelar. Primer tema. Y segundo tema, la descongelación siempre en la heladera. Bien. Para eso, ¿qué debo hacer? Tomarme el tiempo suficiente en ver cuándo bajo del freezer a la heladera para que se descongele y cuando la vaya a utilizar, ya esté a temperatura de refrigeración. Y ahora, hablando de heladera, yo tengo una duda que siempre la tuve. La vamos a hacer en video. Los huevos van adentro de la heladera, afuera de la heladera. A ver, ¿cuánto tiempo podemos tener los huevos sin usarlos? A ver, los huevos son productos biológicos, ¿sí? No están elaborados por una industria, no tienen una fecha de aptitud. Bien. Es un producto que hay que conservarlo en las mejores condiciones posibles. Ese huevo que yo estoy guardando, si lo pongo tal cual viene de la granja, tiene una contaminación externa de bacterias que me va a contaminar el resto de las cosas de la heladera, me va a contaminar la mano cuando la utilice para preparar un alimento. Ajá. Si yo lo limpio y lo desinfecto a ese huevo, le elimino una película protectora que tiene. Entonces, ¿cuál es la idea? Todo lo que va a la heladera en recipientes. Entonces, todo está confinado dentro de un recipiente. Yo saco el recipiente, lavo, higienizo, utilizo, tapo y vuelvo a guardar lo que no utilice. Obviamente, en esta tarea, todo lo que sale de la heladera tiene que estar el menor tiempo posible a temperatura ambiente. Claro. No dejar los ingredientes dos horas, terminamos de comer y recién volvemos a la heladera. Claro, claro. ¿Hay alguna manera de darse cuenta de que el huevo está mal o viejo? Porque por ahí uno rompe un huevo y la yema se desarma. A mí eso ya me da... Da miedito. Y bueno, ustedes piensen, ¿cómo verían ustedes o cómo se imaginan un huevo normal? Completa la yema, la clara, sin colores raros, sin olores raros. Acuérdense que acá el deterioro del huevo puede tener que ver con cuestiones naturales del huevo, no necesariamente una bacteria. El olor a huevo podrido viene de justamente el huevo se va deteriorando, va cambiando el olor, la textura y demás. Lo que ustedes tienen que respetar siempre es, como yo vería ese huevo en forma ideal. La yema completa, la clara transparente, bien separadito, nada raro dentro del huevo. Y otra cosa importante, ver que los huevos no estén cascados, rotos, porque ahí pierde la integridad de esa protección que es la cáscara. Claro, todo lo ha hecho con los huevos. Vamos a seguir hablando de envasados y con potas. Bien, los productos envasados tenemos una gran ventaja, que son elaborados por un establecimiento elaborador de alimentos. Estos productos envasados van a tener un proceso que me va a ayudar a mí a conservar ese alimento. Refrigerado, congelado, deshidratado, enlatado o la manera que sea. Primero tengo que respetar eso. Y el hecho de que sea envasado significa que tiene una rotulación que a mí me ayuda a ver otras cosas más. Por ejemplo, el lapso de aptitud de ese alimento. Bien, no voy a consumir un alimento que está vencido. Segundo, los rótulos tienen dos indicaciones importantes que me sirven a mí para ver el origen de ese alimento, que son números de registros. RNE, Registro Nacional de Establecimiento, es un número de ocho cifras, que indica en qué provincia se elaboró y con qué certificado está inscrito ese producto. Y un RNPA, un Registro Nacional de Producto Alimenticio, que me dice que ese producto está autorizado sanitariamente para ser elaborado en ese establecimiento. Si no tienen estos números, yo ya tengo que dudar de la procedencia de ese alimento, porque es obligatorio que estén. Entonces, comprar una conserva o cualquier producto envasado que no tiene ni RNE ni RNPA, es una lotería porque yo no sé qué establecimiento lo elaboró, en qué condiciones, con qué procesos, con qué materia prima, con qué cuidados. Eso ya me sirve muchísimo. Y lo otro es respetar las indicaciones del envase. Claro, ahora vamos a pasar a otros, que serían la leche, los lácteos o embutidos. Viste también esto con el yogur, que se lo mandamos a los chicos al jardín, por ahí pasa bastante tiempo que no se guarda en la heladera, el tiempo de consumirlo. Bueno, vos misma ya estás dando parte de la respuesta. Sí. Los lácteos son refrigerados. Sí. Debo mantener la cadena de frío. No son estériles, tienen microorganismos propios del producto. En el momento que yo pierdo la cadena de frío, se descontrola ese proceso que me lleva a mí a que el alimento llegue a mi hijo, a mi familia, en condiciones adecuadas. O sea, ¿se lo voy a mandar a la guardería? Debería ir en un pequeño receptáculo con un hielito o un algo que lo mantenga refrigerado. ¿No hay un tiempo que tengamos como para que llegue desde la casa a la guardería sin hacer todo eso? A ver, no hay un tiempo estipulado. No son media hora, dos horas, cuarenta y cinco minutos, una hora y media. Pero sí mucho tiempo. Lo ideal es, la recomendación es, el menor tiempo posible sin pérdida de frío. Pero el mínimo tiempo que ya se vaya sumando de pérdida de frío ya implica un riesgo. Lógico. Cada vez que perdemos la cadena de frío empezamos a cambiar de lugar. Sí, del lugar de estar tranquilos con ese producto a un lugar de riesgo. Vamos restando. Vamos restando. Vamos aumentando la probabilidad de que ocurra algo. Hasta qué valor o cuánto no lo podemos saber. Por eso no hay recomendaciones de esto. O la famosa pregunta, ¿cuánto tiempo después de vencido lo puedo utilizar? Bueno, eso, viste que por ahí viste el yogur. Eso lo aprendió, Daniel. Si se te venció, se te venció, Daniel. Tenés que tirar. Pero viste que te dicen la leche o el yogur dos días más, no pasa nada. Pero por algo tiene la fecha de vencimiento. O sea, si no, no la ponen, no la ponen dos días después. Si nosotros no tuvieran fecha, nosotros consumidores diríamos, ¿por qué no le ponen una fecha? Así yo sé hasta cuándo lo puedo utilizar. Bien, la tienen. Entonces hay que respetarla. Para mi novio que me está viendo, que siempre dos días más no pasa nada consumirlo. Mirá, lo acaba de decir Daniel. No se consume. Vamos a pasar a la mayonesa casera que está ahí en el centro de la polémica porque se usa el huevo crudo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Hay algún tip? Sí, hay tips. Los dos tips son parte de lo que hemos venido hablando. Hay esos huevos que vamos a utilizar en el momento que lo vamos a utilizar. Hay que lavarlos, desinfectarlos en la superficie y demás. Porque esa carga que tiene ahí, yo la estoy reduciendo con un lavado, ¿sí? Con un detergente, con un desinfectante. Eso que evita que si no lo hago, cada vez que yo casco un huevo, esa carga que está ahí, que está en mis manos, a veces chorrea la clara sin querer y va a dar a donde voy a elaborar la mayonesa o la yema. Y yo estoy pasando de afuera del huevo una contaminación adentro del huevo. Si no tengo los cuidados necesarios, en la elaboración de esa mayonesa, lo que estoy haciendo es contaminar la mayonesa con lo que exteriormente tenía el huevo. Bien. Si yo lavo el huevo y lo higienizo, reduzco las posibilidades. No significa que no existen más. Reduzco las posibilidades, siempre puedo haber una contaminación. Entonces hay que tener especial cuidado en cómo lo hago. Claro. Para evitar que mis manos se contaminen y que esa contaminación pase a la mayonesa. Ese es el problema de la mayonesa casera. En muchos lugares ahora para ir a comer eligen no usar la mayonesa casera, que es un poco más saludable, y en las casas también. Y no sé si está bien, pero escuché que si vos estás haciendo la mayonesa casera y le echás un poquito de vinagre, podés como prevenir las salmoneras. ¿Puede ser? No. No, por eso. En el lugar donde lo hubiese equivocado. No, no está bien. No, no. Porque, a ver, toda la inhibición de microorganismos requiere detrás un estudio que diga qué cosas y en qué condiciones y en qué dosis la tengo que utilizar para que me sirva a mí como conservante de ese alimento. Esa receta casera de dos cucharaditas de, tecnológicamente no existe eso. Tecnológicamente hay un proceso bien adecuado, estudiado, que me diga qué le tengo que poner y en qué condiciones, porque si no esto se hace mito y le metemos dos cucharaditas a todo lo que se le ocurre porque con dos de vinagre es suficiente. Pero eso te lo habías escuchado ya que... Sí, se escucha. Igual que ponerle la ensalada, no te sientas mal. Hay otras personas que opinan más o menos lo mismo. Vamos a pasar a los últimos alimentos de los que queremos hablar en cuanto a su manipulación y tratamiento. Vegetales y frutas frescas. Bien. Vegetales y frutas frescas. Fundamental, lavado de los vegetales y de la fruta fresca. Un lavado con detergente y si es posible dejarlo sumergido en una solución con un par de gotitas de lavandina, mejor. En el lavado yo ya elimino muchísima de la carga microbiana que tenga tierra y algún otro producto que pueda estar ahí en la superficie. Y con la desinfección termino de bajar la carga a niveles aceptables. Acuérdense que yo no sé qué tiene esa lechuga. Una lechuga, por ejemplo, regada con un agua de procedencia dudosa va a tener una carga tan grande que probablemente sobreviva un lavado. Una lechuga lavada o cultivada con un agua de pozo, por ejemplo, las posibilidades de contaminación son mucho menores. Entonces, todos los vegetales y las frutas deben lavarse como corresponde, higienizarse bien para recién comerlo. Y si pudiera pelarlos, mejor todavía. Porque estoy reduciendo la posibilidad de que algo que haya quedado en la superficie lo incorpore. Bien. Acordémonos que manejo la fruta y la verdura con las manos, lo higienizo, lo pongo en una tabla, lo corto y ahí hay probabilidad de contaminación cruzada también. ¿Qué pasa cuando la fruta, la verdura tiene piquetes? ¿Se puede consumir igual? Porque hay quienes sugieren no consumirla. Piquetes serían agujeritos. Agujeritos, sí. Y ese agujerito lo ha producido algún insecto. Bien, el insecto en sí, el daño que le genera no va a ser una probabilidad de que tenga un incidente alimentario. ¿Qué pueda pasar? Que estén los insectos presentes. O sea, muchas frutas y verduras parecen los insectos. Con un buen lavado los eliminamos y es suficiente, no va a haber problemas. Se puede consumir igual. El piquetito es un daño físico que produce el insecto en la hoja de la lechuga. Se come ese pedacito, pero nada más. Bien, claro. En la lechuga, viste, por ahí en el centro se suelen ver bastantes bichitos. Bueno, por ahí si se ven no está tan mal tampoco. Es claro, eso está bien. Bien, es porque a lo mejor se usaron plaguicida o se usaron en la cantidad respetable. Bien, pero si están presentes los eliminos con un simple lavado. No hay problema con eso. Y esas verduras, por ejemplo, que compramos en el supermercado que ya vienen envasadas. Procesadas. Procesadas. ¿Las tenemos que lavar igual o directamente? Debe tener una indicación. Normalmente contamos con una ventaja. Esa verdura fue procesada en un establecimiento. Quiere decir que la materia prima de toda esa verdura se lavó, se higienizó, se desinfectó para después pasar a un proceso de cortado y demás y envasado. Bien. Bien. Si quiero estar tranquilo, lo puedo lavar, lo pongo, lo enjuago bien en un escurridor y es suficiente. Pero ya tiene un proceso que es distinto a la que yo compro y yo soy el que voy a realizar la tarea de lavado y desinfección de ese vegetal. Bien, bien. ¿Usted la vigila a su mujer cuando cocina? Mire, lo está. Claro. Lo estaba escuchando. ¿Está diciendo pobre mujer? Digo, estaba diciendo pobre mujer. No. Ella me vigila a mí. ¿Usted es el que cocina? No, cocinamos todo. No, porque pensaba que claro, para reducir los riesgos son muchísimos los cuidados que hay que tener. Son hábitos. Sí. Tenemos que tener hábitos para hacer las cosas. Miren, cuando salió el tema del cinturón de seguridad hace una pila de años, ustedes eran muy jóvenes, todos nos negábamos al cinturón de seguridad. Que me arruina la ropa, que me molesta, que no puedo manejar, que estoy incómodo. ¿Alguien duda hoy del cinturón de seguridad? Nadie. Subimos y nos lo ponemos. El que no se pone es una ruleta Rux. Se pega una piña, una torta y va a volar por el parabrisas. Sí. Bien. Bueno, esto es lo mismo, es generar el hábito, cómo generar el hábito a los chicos, sobre ellos tenemos que trabajar, porque ellos aprenden rápidamente y ellos nos van a decir, papá, el semáforo está en rojo, papá, no te pusiste el cinturón, papá. No tires la cáscara de nana por la ventana. No nos lavamos la mano, el papelito va a la bolsa. Ellos nos marcan el territorio. Entonces, a ellos hay que apuntar esto para que nosotros, en ellos estamos apostando al futuro y a su vez nos controlan. Pero sí se puede, sí se puede, a poquito lo de la contaminación cruzada, lo de la tabla. Se puede, es importantísimo, pero también pensaba que en épocas en que ha proliferado el delivery como esta, qué dilema, ¿no? Porque por ahí cuidas mucho todo en casa y después no sabes qué hacen en los lugares donde compras. Volvemos a lo mismo, los delivery son lugares que deben estar habilitados, que estén habilitados significa que tienen un registro, que un municipio pasó por allí, que los auditó, que el personal tiene capacitación, cursos de manipulación de alimento y que ellos respetan como un establecimiento elaborador de alimento todas las prácticas adecuadas para elaborar ese producto. Que ocurran incidentes, siempre van a ocurrir. La diferencia es qué probabilidad le doy yo al incidente de que ocurra. Si compro en cualquier lugar la comida, si no le reviso la rotulación, eso es lo que yo decido llevar a la mesa de mi casa. Bien, entonces el riesgo es grande. Después es tarde para lamentarse en el hospital y demás, ¿por qué no? Lo estamos diciendo, o sea, la idea es tomar conciencia de esto y de a poquito ir haciéndolo un hábito de lavarse las manos, de lavar las cosas, todo lo que hemos hablado. Daniel, gracias, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Gracias, muy amable. He aprendido un montón hoy. Sí, siempre. Porque se dora la charla siempre.